Kylian Mbappé quiere jugar en el Real Madrid. Un saludo a todos, yo soy Fanodric y como es costumbre de cada lunes, aunque esto creo que sale el domingo, esto es el noticiero Fanodric donde vamos a comentar las principales noticias del mundo del fútbol en la última semana. Kylian Mbappé le dio un ultimátum al PSG que tendrá que decidir rápido en este mercado de transferencias. Mientras tanto Lionel Messi entra en la etapa más cómoda de su carrera y se va preparando para abandonar el fútbol. Y en otras noticias se han jugado muchos amistosos como el triunfo de la selección peruana ante Corea del Sur, pero también el Final Four de la Nations League que ha coronado a España como el nuevo campeón de esta competencia. De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita. Ey, antes de comenzar quería contarte que este video llega gracias a OneXBet. El auspiciador del canal trae las mejores cuotas para que puedas ganar este martes con el partido de la selección peruana ante Japón. Los dirigidos por Juan Reynoso están motivados tras vencer a Corea del Sur y la Padula, goleador del Calgary en la Serie B, reaparecerá con la camiseta peruana. Revisa las cuotas y haz tu mejor jugada registrándote en OneXBet con el enlace que estará en la descripción y también en el comentario fijado. Usando mi código FANODRI23 tienes acceso a importantes beneficios y además estarás apoyando el canal. Ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. Y esta semana no arrancamos en Inglaterra sino en Francia porque el equipo de De Chams le ganó 3 a 0 a Gibraltar por las eliminatorias a la Eurocopa. ¿Pero a quién le importa esto? Absolutamente a nadie. La verdadera noticia es Kylian Mbappé que comunicó algo que va a remecer este mercado de transferencias. La estrella francesa le dijo al Paris Saint Germain que no deseaba extender su vínculo hasta el 2025. Por lo tanto su club se ve en la obligación de venderlo sí o sí en este mercado de verano si es que desea conseguir dinero de su transferencia. Porque al término de esta temporada Mbappé podría firmar gratis por cualquier equipo del mundo. Y esto ha tomado por sorpresa a la directiva del Paris Saint Germain pues en la última renovación le ofrecieron todo para que continúe siendo la máxima estrella del Paris Saint Germain y no firmar el contrato que todos esperaban con el Real Madrid. Pero tras los últimos dos fracasos en la Champions y la gran temporada que ha tenido Erling Haaland con el Manchester City ganando una Champions y muy probablemente ganando el Balón de Oro la Tortuga Ninja se ha dado cuenta que de continuar en el Paris Saint Germain no va a tener el protagonismo que su carrera y su talento merecen. Ya se aburrió de intentar ganar la Champions con el cuadro parisino y les ha dejado muy en claro que lo pueden vender ahora o se irá gratis a final de temporada. El Real Madrid espera tranquilo. Florentino Pérez evalúa presentar una oferta o esperarse a que termine la temporada y contratar a la Tortuga Ninja completamente gratis. La decisión del Paris Saint Germain es obvia. Van a preferir venderlo y recuperar algo de dinero que dejarlo ir completamente gratis a final de temporada. El Real Madrid vuelve a tener la oportunidad de hacer el fichaje con el que tanto han soñado. Pero definitivamente no serán los únicos en buscar a Mbappé. Ya se habla del interés del Newcastle, del Chelsea y de otros equipos, principalmente de Inglaterra, que buscarán tentar a la Tortuga Ninja. Mientras tanto, en la Casa Blanca ya se presentó a Julian Bellingham. El inglés portará la dorsal número 5 y abandona el Borussia Dortmund para continuar su carrera en el mediocampo madridista. Con el nuevo Bernabéu y la salida de Karim Benzema, Florentino Pérez está dispuesto a reventar la billetera en este mercado de transferencias y presentar a sus nuevos galácticos. De momento ya está confirmado Bellingham, se habla de la posibilidad de Havers, pero el objetivo definitivamente es Kylian Mbappé, que por mucho que los haya paseado y rechazado, sigue siendo la máxima tentación de Florentino. Y mientras esperamos conocer el futuro de Kylian Mbappé, lo que aún es incierto es el futuro de Eden Hazard. El duque belga fue el 7 del Real Madrid en los últimos años, pero nadie se dio cuenta. Se la pasó lesionado y cuando jugó no marcó ninguna diferencia. Y Eden Hazard resolvió su contrato con el Real Madrid cuando todavía le quedaba una temporada más. Al mismo tiempo anunció su retiro de la selección belga y este sábado Bélgica jugó un partido por eliminatorias de Eurocopa ante Austria y aprovecharon para poder homenajear al duque belga, que por muchos años fue el 10 y el mejor jugador de esta selección. Recordemos que antes de la generación de Hazard, Kevin De Bruyne, Courtois, Lukaku y demás, no era común ver a Bélgica en los primeros puestos de UEFA, ni mucho menos asistir recurrentemente a los mundiales. Y si bien esta generación de Bélgica no logró ganar nada, ni Eurocopa ni mundial, son los mejores representantes de la selección belga, pues en el Mundial de Rusia 2018 consiguieron el tercer lugar. Por eso a Hazard lo han despedido como un ídolo, siendo el máximo referente de esa generación. Sin embargo, tras su salida del Real Madrid, no se sabe dónde continuará. No se conocen ofertas por él, se duda mucho de su estado físico tras múltiples lesiones, e incluso se dice que estaría evaluando el retiro. A la edad de 32 años, uno de los mejores jugadores que se vio en la Premier League podría colgar los botines. Y no fue el único en retirarse, porque la selección polaca jugó un amistoso ante Alemania. La selección de Robert Lewandowski aprovechó el partido para despedir a Kuba Blasikowski, este histórico jugador polaco, al que recordamos de los mejores tiempos del Borussia Dortmund. Jugó 15 minutos y se fue ovacionado. Además, Polonia ganaría este partido por 1 a 0. Y por muy amistoso que sea, para los polacos siempre es especial ganar la Alemania. Pasamos a hablar de Erling Haaland, que para mí ya es el mejor jugador del mundo, pero tiene la mala suerte de ser noruego, y el tema de selección le va a costar siempre. El Cyborg jugaría un partido de clasificación a la Eurocopa. Siendo noruego, ni siquiera eso tiene asegurado. Y el gigante nórdico, campeón de Champions League, anotaría el primer gol de Noruega ante Escocia de penal. Parece poco, pero era suficiente para que los noruegos sumen 3 puntos. Lamentablemente, el entrenador cometió el terrible error de sacar a Haaland al minuto 83, dejándole a la mesa servida Escocia, que con goles de Dick y Maglin al minuto 86 y 88, remontarían el partido y Escocia se lleva la victoria jugando en la capital de Oslo. Mientras tanto, Inglaterra le metió una paliza a la selección de Malta. Pero la verdadera noticia es que Jack Grealish, después de tremenda bomba que se metió tras ganar la Champions, apareció con vida. Con la mirada completamente destruida por el cansancio, Jack Grealish se reportó con la selección inglesa, pero en este partido se quedó en el banco de suplentes. Y además, la Portugal de Ronaldo goleó 3 a 0 a Bosnia, pero CR7 no podría ampliar su récord de goles. Pasamos ahora sí a hablar de las selecciones sudamericanas, y arrancamos con Perú que visitó a Corea del Sur y le ganaría por 1 a 0 a domicilio a los BTS. El equipo peruano que comienza una nueva etapa al mando de Juan Reynoso, ha conseguido hasta ahora su triunfo más importante y fue gracias a Brian Reina. Además, regresó Paolo Guerrero, quien con 39 años demuestra que sigue vigente. El Depredador fue reconocido por Heung-Min Son, quien le pidió su camiseta. Ambos fueron compañeros cuando Guerrero jugaba en el Hamburgo. Además, el histórico delantero alemán Jürgen Klisman, que ahora es entrenador de Corea del Sur, le dijo a Guerrero que no se retire nunca. Si quieren escuchar la opinión completa del partido, estaré en los videos recomendados al término de este. Pero no solo jugó Perú. Argentina viajó a China para enfrentarse a la selección australiana, justamente el terror de los peruanos. Y en China se desató una locura por ver jugar a los campeones del mundo. O bueno, específicamente a Lionel Messi. La cantidad de fanáticos chinos desbordó en las calles y la locura por ver a la escaloneta era total. Una oportunidad única en la vida y probablemente de las últimas para poder ver de cerca a Lionel Messi, que ya tomó la decisión de jugar en el Inter de Miami, entrando así a la última etapa de su carrera. El genio argentino en la semana tuvo una declaración bastante sincera y dijo que no se veía jugando el próximo Mundial. A lo que nosotros pensamos, ¿para qué lo jugaría? Si ya lo ganó todo, el cierre perfecto para su carrera es vistiendo aquella túnica negra. Que Messi no juegue el siguiente Mundial parece algo lógico. Que Messi no juegue el siguiente Mundial parece algo lógico. Está en la etapa final de su carrera, donde ya ha realizado, solamente quiere descansar. Y por ese mismo criterio es que eligió al Inter de Miami antes que al Barcelona. Y Lionel Messi no decepcionó a los fanáticos chinos. Se haría presente en el marcador con un golazo en el primer minuto de juego. Esto es muy importante, porque con este gol, Messi se ha convertido en el único futbolista capaz de marcar en todos los minutos de juego. Así como lo escuchan. Pueden ver esta pizarrita y ver cuántos goles ha marcado Messi en cada minuto de juego. Solo le faltaría marcar un gol antes de los primeros 60 segundos. Estamos sin lugar a dudas ante el mejor jugador de todos los tiempos, que fue abordado como siempre por fanáticos chinos que se metieron a la cancha. Y de esto hay fotos muy peculiares. Aunque en China este tipo de acciones se castigan de forma bastante drástica. Esperemos que este aficionado pueda ver los goles de Messi en el Inter de Miami. Y pasando a hablar del otro gigante de Sudamérica, Brasil jugó un amistoso en España ante INEA. Con la peculiaridad que la selección brasileña salió a jugar con una camiseta negra. Esto para dar un mensaje contra el racismo justamente en España. Y Vinicius Junior se encargó de llevar la camiseta número 10, ahora que Neymar está lesionado. Y es que los brasileños se tomaron muy en serio el tema de Vinicius y el problema que tuvo con la afición del Valencia. Y sería Vinny el autor del último tanto, marcando desde el punto penal. Y en otros partidos, Chile goleó por 5 a 0 a la República Dominicana. Una selección integrada por pescadores y trabajadores hoteleros. Con tres goles de Brereton y dos de Bartichiotto, el país de la estrella solitaria ganaría cómodamente. Y además, la selección colombiana dirigida por Néstor Lorenzo ganaría por 1 a 0 a Irak con un bombazo de casierra. Y la selección uruguaya, sin sus estrellas, le ganaría por 4 a 1 a Nicaragua. Este partido significó el debut de Marcelo Bielsa al mando de la Celeste. Hay mucha expectativa por lo que pueda hacer el loco y el recambio generacional que se producirá ante la salida de estrellas como Godín, Luis Suárez y Edinson Cavani. Y a ver, usualmente no hablaría de un partido de CONCACAF, pero este fue especial. México pocas veces tiene rival en esta confederación. Después de jugar contra las Islas Fondo de Bikini, se encontró con su único adversario por las semifinales de la Nations League de CONCACAF. Porque sí, también hay Nations League en CONCACAF. Pero por alguna razón, la final no fue Estados Unidos-México porque se encontraron antes. Y en estas semifinales, Estados Unidos le metió una paliza de 3 goles a 0, con un doblete de Christian Pulisic y uno más de Ricardo Pepi. Un clásico muy picante que acabó con dos expulsados para ambos lados. Pero Estados Unidos le metió un auténtico baile a México que ya dejó de ser el equipo más fuerte de CONCACAF. Y eso que solo compite con Estados Unidos y Canadá. La mejora del MLS y la facilidad con la que Estados Unidos está poniendo jugadores en Europa, le está sacando ventaja a México y ya se nota. Y es que a ver, la Copa de Oro, la Nations League, para nosotros que no somos de CONCACAF, no vale mucho. Pero para México, lo único que importa es ganarle a Estados Unidos y hace buen rato que no lo consiguen. Exactamente desde el 2019. Y para cerrar, pasamos a hablar del Final Four de la Nations League. Esta competencia de segundo orden en Europa que se creó para darle un poco de sentido a los amistosos que se jugaban entre selecciones de UEFA. Ya se va jugando la tercera edición y aunque todavía no supera en importancia la Eurocopa y probablemente nunca lo haga, en esta fecha FIFA sin mucho fútbol vimos encuentros de alto nivel entre Croacia y Holanda por las semifinales. La naranja mecánica dirigida por Ronald Koeman sería eliminada por los croatas que adivinen, le ganaron en la prórroga. Con un partido inspirado de Kramaric y también de Luka Modric que a pesar de la edad te puede jugar 120 minutos sin ningún problema. Y sería el 10 del Real Madrid el encargado de poner el 4-2 final. Con ese resultado, Croacia pasaba a jugar la gran final de la Nations League ante la selección de España que dirigidos por Luis de la Fuente habían conseguido ganarle 2-1 a la Italia de Roberto Mancini. La selección ibérica arrancó ganando ni bien comenzar tras una buena presión sobre Bonucci que ya los años le pesan y termina perdiendo la pelota en salida. 1-0 se adelantó España pero al minuto 10 Chiro y Móvile va a marcar de penal porque España metió una mano en el área. El resto del encuentro va a ser muy parejo y recién a los 87 Luis de la Fuente encontró la llave del gol. José Lu uno de los goleadores de la última liga española acababa de ingresar al terreno de juego y el delantero de 33 años sería el responsable de poner el gol del triunfo y el pase a la final de España que se veía a las caras ante Croacia. Y es así como el domingo Croacia y España se enfrentaron en Rotterdam para definir al tercer campeón de la Nations League. Desafortunadamente para los fanáticos del fútbol fue un encuentro sin goles. Acabó 0-0 en los 90 minutos y en la prórroga muchos creyeron que Croacia sería campeón ya que el país de Luka Modric se especializa en esos 30 minutos finales. Sin embargo todo se va a definir en penales y tras los 5 primeros remates quedaron igualados 4 a 4. Por el lado de los croatas falló Mayer y por el lado de España falló a Jemmerich Laporte. Ya en la muerte súbita volvería a fallar Petkovic por el lado de los croatas y Dani Carvajal el lateral derecho de Real Madrid sería el encargado de darle un nuevo título a la selección de España que no ganaba nada desde la Eurocopa del año 2012 y si bien es un campeonato que todavía no tiene mucha relevancia es un título oficial que se suma a las vitrinas de la selección española que ahora es dirigida por Luis de la Fuente que reemplazó a Luis Enrique tras el papelón del último mundial donde fueron eliminados por Marruecos y ya que estamos mencionando al ex técnico del Barcelona su futuro estaría muy cerca del Paris Saint Germain equipo que acaba de firmar a Marco Asensio pero no sabe si Kylian Mbappé continuará la siguiente temporada y bueno eso ha sido todo por el video de hoy muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento en una nueva edición del noticiero Fanodric donde como siempre intentamos resumir todo lo que aconteció en el mundo del fútbol en la última semana si hay por ahí alguna noticia que me faltó un detalle que me olvidé házmelo saber en los comentarios que te voy a estar leyendo ya sean rumores o traspasos ya confirmados no olvides suscribirte y dejar un like si este video te ha gustado en este canal hay contenido variado y aquí hay otras opciones que te podrían interesar y así mucho más que decir me despido y conmigo será hasta un próximo video ¡Gracias!